Muy buenos días amigos, desde el Centro Cultural de la Caixa de Stalvis de Terrassa en Barcelona vamos a ofrecerles la última final de esta undécima edición de Gente Joven es la final de Bailes Regionales Concretamente a esta final han llegado los siguientes grupos Champa de Ondarroa, Colegiata del Sar de Santiago de Compostela, Zángano de Puente Genil Svardan Saire Joaquim Ruira de Blanes Grupo San Félix de Valdesot en Siero Grupo Virgen de Calatayud de Zaragoza y Ciudad de Huelva de Huelva Hay que comentar que el Grupo Ciudad de Huelva no se ha presentado a esta grabación por haber adquirido compromisos anteriores y ateniéndonos al reglamento del programa entonces se les da ya como descalificados Bueno, debido al gran número de participantes en esta final hemos decidido hacer el sorteo previamente porque sería un lío cada grupo tiene como 30 o 40 personas organizar el sorteo e inmediatamente la actuación Así que realizado el sorteo esta mañana ha quedado el orden establecido de la siguiente manera En primer lugar va a actuar el Svardan Saire Joaquim Ruira de Blanes En segundo lugar el grupo de Coros y Danzas Virgen de la Peña de Calatayud Los terceros van a ser el Grupo Folclórico Colegiata del Sar de Santiago de Compostela En cuarto lugar vamos a ver la actuación del Grupo Folclórico San Félix de Valdesoto en Siero Vamos a ver quién es el quinto por eso de que no hay quinto malo El grupo de danza Zángano de Puente Genil Y cerrando ya esta final de bailes regionales actuará el grupo Champa de Ondarroa Decir así de entrada que bueno, un público muy serio, muy serio, muy serio el que estamos teniendo Vamos a conocer un poquito a nuestros jurados Por una parte pues el jurado habitual que viene opinando a lo largo de toda la edición de Gente Joven y vamos inmediatamente también a presentar al jurado especial que va a estar hoy dentro de esta final de bailes regionales Como portavoz del jurado especial contamos con la presencia de Doña María Matalonga que es juez Enhorabuena, bueno, de verdad por estar aquí y suerte de verdad en esta jornada de opinión Queta Barceló, profesora de danza Tenemos también a Francina Medina representante del Grupo Esbar de Terrassa Al señor Frédéric Fainé Director de Esbar Egarén Tenemos también dentro de este jurado especial al señor Ricard Amat Director del Esbar del Vallés A Jordi Estapé Redactor del diario de Terrassa Y contamos también en este jurado especial Con don Francisco Plaza Paco Plaza Se le conoce en el medio de la radio De Radio Terrassa Conocido el jurado De verdad suerte Volvemos a repetir Tanto a nuestro jurado habitual Como al jurado especial Mucha suerte en esta final de bailes regionales Donde nos vamos a encontrar En ese abanico inmenso De los bailes que muestran Toda la geografía de España Suerte Vamos a comenzar entonces Con ese tiempo dedicado ya A la final de bailes regionales Y el primer grupo En intervenir Según ese sorteo Que se ha hecho previamente Esbar Joaquim Ruira Que va a estar acompañado Por la Cobla De Vila de Blanes Lo que nos van a ofrecer En esta su primera intervención Es el Bal Sardá De la comarca de Pallars Del Pirineo Catalán Se hace sobre todo En las fiestas mayores De las localidades Y tiene como principal característica Que en este baile El alcalde era quien solía Quien acostumbraba a realizar El primer baile El alcalde era quien solía El alcalde era quien solía En la coagulación El alcalde era quien solía De la ¡Gracias! 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 La primera intervención dentro de esta final de baile regional es con Esvara del Saire, Joaquim Ruira, que son de Blanes y la Cobla de Vila de Blanes. Y nos pasamos hasta Calatayud, en Zaragoza, con el grupo de J. Virgen de la Peña de Calatayud, que nos van a ofrecer la danza de Andorra. La verdad es que esta danza se conoce principalmente con el nombre de Gitanillas y es una danza que se realizaba en la fiesta de San Marcelo en la localidad turolense de Andorra. Es el grupo de Jotas de Calatayud, Virgen de la Peña. Les vemos. ¡Gracias! 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 Los aplausos que entre otras cosas nos dicen que entre el público existe un grupo nutrido de seguidores del Grupo Virgen de la Peña de Calatayud en Zaragoza. Y siguiendo este recorrido por la geografía de las tradiciones que es lo que estamos viendo en esta final de bailes regionales, nos acercamos a Santiago de Compostela. Es el grupo colegiata del SAR de Santiago de Compostela, les decíamos, está en La Coruña. Lo que nos van a ofrecer es la pandeirada. Y nos cuentan los componentes del grupo que puede que sea la más característica de las danzas gallegas, entre otras cosas porque esta pandeirada no tiene ninguna influencia musical de otra región. Es una típica danza de faena, se hacía cuando se terminaban las labores de campo, las labores de hogar. Escuchamos, vemos la pandeirada que nos va a ofrecer el grupo folclórico de colegiata del SAR de Santiago de Compostela. Música 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 Música